Y por la espera, sobre todo porque el tema de las denuncias ante las fiscalías llevan un proceso y hay que tener determinado tiempo. Nos acompaña la senadora con licencia Mayuli, la coordinadora general de la campaña. Nos acompaña también nuestra compañera Bárbara, presidenta del partido confianza por Quintana Roo. Nos acompaña nuestro amigo Abraham, delegado del Comité Nacional del PRD para el municipio de Tulum. Nos acompaña el abogado Carlos Montalbán, del equipo jurídico de Víctor Más en Tulum. Un servidor, Leobardo Rojas, presidente estatal del PRD. Y nuestro candidato en Tulum, Víctor Más. El motivo de la conferencia es por los hechos sucedidos el 11 de mayo en contra de las agresiones del equipo del candidato de Tulum, Víctor Más. Para ello, cedo la palabra a nuestra amiga senadora Mayuli, coordinadora general de la campaña. Ah, perdón, no la disculpe. Primero, nuestro candidato Víctor Más. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio de poder platicar con todos ustedes. Quisiera comentarles que derivado de todos, de los hechos violentos que se han suscitado estos últimos días en el municipio de Tulum, quisiera comentarles lo siguiente. El día de hoy he presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por amenazas de las que he sido objeto, tanto de manera de mi integridad física, así como también de mi equipo de colaboradores de campaña. A lo han hecho lo propio mis compañeros, el licenciado Francisco Schiu, que me acompaña, la licenciada Mariana, que me acompaña, ambos coordinadores dentro de mi equipo de campaña, del cual ellos fueron agredidos, sufrieron un atentado en su domicilio el pasado 11 de el mes de mayo. Así mismo también comentarles que no solamente ellos, sino también parte de mi equipo de campaña han sido amenazados, han sido intimidados. Y con este cobarde hecho de atentar contra la vivienda, la casa de mis compañeros, en donde incluso había niños dentro de esa casa, sus hijos, pues sin duda no podemos quedarnos callados, denunciar ante la autoridad correspondiente, decir que es algo que sin duda reprobamos, indigna, enoja, me enoja de sobremanera ver la forma en que se agrede a mi equipo de campaña. También, por eso hemos pedido a la instancia correspondiente, que se haga las investigaciones necesarias y se llegue hasta las últimas consecuencias. Decirles que yo no solicitaré ninguna protección, porque soy un hombre que siempre me ha conducido en mi trabajo con honestidad, y no le debo a nadie, pero sí he pedido que se hagan las investigaciones y por supuesto por los derechos y por la protección de mis compañeros, de mis compañeros, de mi equipo de campaña, por supuesto que sí, porque sin duda hoy por hoy quienes están y quienes han buscado nuevamente regresar, regresar, retomar, llegar a sangre y fuego nuevamente al municipio de Tulum, a la presidencia municipal, sin duda no es la forma, no es la forma que a través de la violencia se logren estos objetivos. Por lo tanto, yo hago un llamado a todos los participantes que podamos generar la paz y no la violencia. Por supuesto, también decirles que no vamos a permitir que a través de la violencia se esté, pues, sin duda generando, pues, este tipo de miedo, de psicosis, de generar entre la población cierto miedo para que, pues, no ejerzan, se sientan intimidados para ejercer su derecho al voto. Quiero decirles que, sin duda, Tulum ha decidido por continuar por un gobierno de trabajo. Un gobierno que, sin duda, lo único que estará generando siempre será el bienestar de los ciudadanos. Y hoy por hoy, cuando vamos bien posesionados en todo, en los trabajos, en este proceso electoral, sin duda, nuestros contrincantes, quienes hoy buscan, como lo dije hace un momento, regresar e incrustar dentro de la administración con una mafia que se dedica al despojo de terrenos, eso, sin duda, no lo vamos a permitir. Gente incrustada dentro de un partido, como es el Partido Verde, en el que hay gente que, sin duda, únicamente busca el poder estar dentro para seguir destruyendo Tulum a través, pues, de despojos de tierras, de asentamientos irregulares y una serie de cuestiones con las que quieren dañar Tulum. Eso no lo vamos a permitir, por eso estamos trabajando, estamos proponiendo un gobierno, sin duda, de trabajo, como lo hemos hecho. Por eso la ciudadanía hoy ha decidido poder apoyar el proyecto que nosotros traemos, porque, sin duda, traemos las mejores propuestas. Por lo tanto, pues, yo quiero, una vez más, decirles que vamos a estar, seguiremos trabajando, nada nos va a intimidar, ni un paso atrás, seguiremos de frente, porque tenemos al pueblo con nosotros, tenemos a la ciudadanía con todos nosotros, y que saben que todo lo que está sucediendo, que con estas agresiones que hemos estado recibiendo, sabemos perfectamente, pues, las circunstancias, y qué grupo, y cómo ellos quieren llegar a esta intimidación a través de la violencia. Seguiremos adelante en Tulum, ninguna marcha atrás, por eso, por eso, confiamos en las instancias correspondientes para las investigaciones pertinentes. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Saben quién está atrás de estos ataques, estos atentados? ¿Quién está atrás de todas estas amenazas? ¿Qué tipo de atentados y amenazas tienen? Bueno, hemos recibido amenazas, amenazas verbales, amenazas a través de mensajes, en el caso de un servidor de mantas que se han puesto indiferente en algunos puntos de la ciudad. Por supuesto, como lo dije hace un momento, mi equipo aquí, me acompaña Francisco, quien está en la parte de atrás, Mariana, quienes han sido cobardemente agredidos con armas, pues, de alto calibre en su domicilio, y que, bueno, pues eso, sin duda, es parte de hoy de esa intimidación y esa violencia política que estamos sufriendo. ¿Se refiere específicamente, buenas tardes, el candidato a Marciano Zul, tu candidato adversario? Conocemos, quienes conocen Tulum, saben que en Tulum hay dos grupos quienes buscan, de alguna manera, llegar al poder, regresar al poder, y, bueno, pues, sin duda, la autoridad correspondiente estará determinando, pero en Tulum, en Tulum solamente existen dos grupos quienes trabajamos todos los días, quienes estamos haciendo una propuesta de trabajo hacia la ciudadanía, y quienes, a través de este, generar este tipo de cuestiones, buscan regresar y llegar al poder. Y, pues, Maricu, 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 noticias, en tu denuncia, ¿tú acusas a quién o quienes resulten responsables o acusas directamente a Marciano? Yo acuso a... He solicitado a la autoridad que haga la investigación pertinente y es a quien resulte responsable, por supuesto. Ok, no a Marciano. No. ¿Por qué, entonces, responsabilizan a Marciano? ¿Qué tipo de amenazas o de situaciones te ha dado Marciano? Y otra cosa, el ataque a la casa de ellos, ¿por qué razón? O sea, ¿qué papel juegan en tu campaña? Y, ¿por qué a ellos? ¿Qué tipo, como preguntaba la colega, ¿qué tipo de amenazas, si es verbal, física, cómo se está dando esa situación, si está en riesgo la vida tuya y la de más miembros de tu equipo? Lo comenté, pues, hemos recibido amenazas de todo tipo, no solamente un servidor, sino todo mi equipo de campaña, a través de mensajes, a través de, pues, de mensajes vía teléfono, a través de agresiones, a través de intimidaciones, en las calles, en las caminatas, en todo lo que llevamos a cabo, pero yo creo que lo más fuerte ahora que derivó todo esto, pues, es la agresión directa, este atentado directo que sufrieron mis compañeros, que ellos forman parte de mi equipo de campaña, que tienen responsabilidades muy importantes dentro de mi equipo. Por supuesto, eso es algo que no podemos tolerar ni dejar pasar en alto y no hacer todas las denuncias correspondientes. Pero no hace gran parte. Están las instancias correspondientes, quien en su momento haya sido, que tenga ahí alguna, alguna, pues, alguna queja, algo que se le haya hecho de esa manera. Por supuesto que está la autoridad correspondiente y competente. En este caso, en este caso, hay una agresión y hay un atentado directo, y pues obviamente tenemos que presentarlo ante la autoridad para su investigación correspondiente. Preguntarte entonces, Karina, Karina Marisa, de la Silla Rota, estás diciendo, en la denuncia, que hay que no ser responsable, pero dentro de lo que tú has participado, en el equipo, estás descartando la participación de los cárteres, de los equipos selectivos, porque el estilo de las marcas es una táctica de ellos. Y, bueno, se ha sabido que en algunos municipios hay participación tanto del cárter, como del gobierno. ¿Descartas eso? ¿Y por qué se ha visto la realidad de la Silla Rota descarta de la comunidad rata? Queda claro, queda claro que el tema de las mantas que se han puesto ahí, pues están siendo, han sido mantas manipuladas por grupos políticos para poder, pues, hacer este tipo de intimidaciones. Se ve, se conoce claramente, y como lo dije, al final, Tulum sabemos cuál es la forma de trabajar, cuál es la forma de operar de estos grupos políticos, y entendemos que en ese sentido están realizando este tipo de intimidaciones. Víctor, esta situación que se ha presentado como presentado hoy en Tulum, también se ha presentado en Puerto Mujer, y los que ahí también, pues, fue desgraciadamente la pérdida de una, de la vida de un niño y un posible candidato. Y hoy, esto está marcando las campañas por los que están. ¿Qué es lo que ustedes también le están pidiendo a las autoridades porque esto de la inseguridad, pues, no es nuevo? Ahora lo están viviendo en las campañas, pero la ciudadanía lo ha vivido durante muchos años y no se ha visto ningún avance. Y bueno, ustedes son candidatos y siguen padeciendo esto porque realmente ha rebasado la inseguridad y ahora la están viviendo ustedes. ¿Esa era una tónica nueva dentro de las campañas y qué piensan hacer tanto ustedes como los partidos políticos? Bueno, lamentablemente, pues sí, es algo que hemos estado, que hemos visto que ha estado sucediendo, creo que en algunos puntos de nuestro, de nuestro estado. Lamentable que este tipo de situaciones se dé así, pero insisto, creo que quienes participamos en nuestros procesos tenemos que creer en nuestras instancias pues, ahora sí que judiciales en la justicia de nuestro, de nuestro estado, de nuestro país y hay que estar y hay que presentar estas denuncias correspondientes para que se hagan esas investigaciones. Yo creo que pues debe de generarse, insisto, todo este, todas las campañas políticas pues deben de ser regidas bajo temas de propuestas hacia los ciudadanos y poder ejercer ese derecho que tienen, pero lamentablemente caer en este tipo de situaciones ya creo que sin duda es reprobable. Usted como pues funcionario que conoce qué es lo que hay al fondo de la olla y que además nuevamente está haciendo campaña, ¿cree que este tipo de situaciones pudiera poner en riesgo las próximas elecciones? Porque si bien dicen que algunas fueron pues montadas, otros aseguran que fueron unos hechos pues que realmente atentan contra su vida. Entonces, ¿cree usted que debería de blindarse esta elección? Porque se habla mucho de la seguridad, pero pues hoy en día los atentados son más continuos. definitivamente yo creo que sí, por eso hemos pedido a las instancias correspondientes a quienes pues vigilan y llevan por todo vigilan los procesos electorales, las autoridades electorales, por supuesto que se aplique una pues mayor vigilancia, que se tomen las medidas correspondientes precisamente para poder pues brindar todas las garantías a los participantes. ¿No se llama blindar a qué se podría usted referir? ¿A qué patrullas rondando? ¿Qué es lo que usted considera en base a su experiencia? ¿Usted fue mandatario? ¿No se conoce cómo está la situación? Sí, por supuesto, hay que sin duda implementar una estrategia muy puntual de seguridad, pero sobre todo que también estos tipos de procedimientos pues las autoridades judiciales hagan el trabajo correspondiente a la investigación y se deslinden responsabilidades para quien tiene ahí alguna pues alguna responsabilidad correspondiente. Vamos a para el tema jurídico vamos a darle la palabra primero al tema de la coordinadora después tomará la palabra el coordinador jurídico para la explicación del contenido de cada una de las semanas que se presentan. Gracias, yo nada más en el contexto de los procesos electorales un poco encaminadas las preguntas que acaban de hacer desde la coordinación estatal y en el acompañamiento con los partidos políticos que estamos en esta alianza va por Quintana Roo encabezados por los partidos PAN, PRI, TRD y Confianza por Quintana Roo hemos solicitado días atrás al órgano electoral en este caso al Instituto Electoral de Quintana Roo también llevaran acciones de manera conjunta y coordinada con las instancias inclusive de los tres niveles de gobierno municipales estatal y por supuesto federal el órgano electoral que quien es el que lleva los comicios en los procesos electorales es el que organiza los procesos electorales lo que hacemos es este llamado nuevamente y sobre todo haciendo hincapié en un llamado extensivo a los tres niveles de gobierno por supuesto a las instancias también electorales tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de Quintana Roo para garantizar y podamos contar los ciudadanos con las medidas de seguridad precisamente para propiciar un proceso electoral tranquilo pacífico y que la gente y la ciudadanía pueda participar el próximo 6 de junio por eso es que hacemos este llamado nuevamente y sobre todo ante ya las propias denuncias presentadas pues pidiéndole a la autoridad y en este caso a la Fiscalía del Estado que pueda también realizar lo correspondiente con las indagatorias y el proceso judicial que bien tiene que seguir es decir lo que nosotros hemos estado solicitando como como campaña como una alianza precisamente no solo a nuestros candidatos sino a todas las candidatas y candidatos y a los equipos de trabajo esas garantías sobre todo de seguridad pero que puedan trabajarse de forma coordinada de manera inmediata con estos órdenes de gobierno y por supuesto con los órganos electorales también de esa manera gracias buenas tardes para informarles que el día de hoy se presentaron tres denuncias la primera la presentó nuestro candidato Víctor Mas nosotros creemos que la conducta respecto a las mantas y a las amenazas se encuadra en lo que el código penal tipifica como rebelión en este caso la rebelión sería de acuerdo a la conducta alterar la paz pública el desarrollo del proceso electoral y creemos que las personas que están colocando este tipo de mantas pues es lo que están buscando esa fue la denuncia que presentó nuestro candidato Víctor Mas el presidente del PRD Leobardo Rojas también presentó una denuncia a su vez las víctimas la licenciada Mariana Ceballos y el licenciado Francisco Chiu para que se den una idea del nivel de las civilidad del candidato de nuestro adversario desde su propio la gente que lo conoce les voy a poner un video la vida mía y familia de su servidor hago responsable a Marciano Zul por cualquier cosa que le ocurra a su servidor que de este video prueba de este lamentable algo de esta forma muchas gracias a Marciano Zul ¿Quién es el? Integrante de la planilla de Marciano Zul que se hacía que hacía responsable a Marciano Zul de su integridad y la integridad de su familia ¿eso cuándo fue? poco antes del proceso electoral de Morena en el propio proceso interno de Morena quienes participaron junto con el que es ahora su candidato lo litigaron internamente precisamente por su mala fama por la uno de los requisitos de ese partido es que supuestamente a quienes postulan son ciudadanos ejemplares los fundadores de Morena en Tulum litigaron el arribo de este señor borgista precisamente por la mala fama el prestigio y lo que lo antecede durante los últimos nueve años la denuncia que se presentó es porque creemos que la fiscalía va a hacer su trabajo y que más allá de la búsqueda de alterar el sano desarrollo del proceso electoral pues está la tranquilidad de todos los ciudadanos y que seguramente vamos a llegar al proceso electoral como es una elección concurrente va a haber suficiente seguridad pública federal estatal y la propia municipal vamos a tener un proceso electoral pacífico y esta gente que está tratando de alterar el orden no va a lograr su objetivo pero la denuncia de luego la denuncia Juan Juan en ese momento ustedes quieren bajar a esta elección a través de un video donde Fili Taz hace un comentario sobre se está denunciando donde está mal indudablemente indudablemente amigos de los medios de comunicación el candidato de Morena está estancado está podrido y está apestado la soberbia le gana y convierte sus tracciones en locura recordemos que cuando fue presidente municipal un amigo de ustedes compañeros un profesional de la comunicación periodista fue asesinado José Velázquez y no se supo nada José Velázquez José Velázquez ¿por qué? porque hizo todo lo necesario para hospital y formación de esa manera opera el candidato de Morena mucha gente cercana a López Obrador muchos morenistas pensantes conscientes no van a votar por su candidato porque lo conocen saben que tiene mucha cola que le pise saben de su manera de proceder su locura su avaricia yo le he mencionado en varias ocasiones que la presidencia municipal la quiere con moneda de cambio porque su hermana lleva un proceso legal varios carpetas de investigación hace poco le quitaron el billete por eso quiere la presidencia municipal que sea moneda de cambio y ganar tiempo para que su hermana logre su objetivo que es darle vuelta a la ley entonces esa gente valiosa de Morena que lo conoce que es un delincuente no va a estar la persona de veras transparente ustedes son profesionales que pueden dar seguimiento no tiene cola que le pise de esa manera perra pero nosotros no nos vamos a impingar pacoyote los perros si de esa manera quiere pelear nosotros nos vamos a defender en las calles platicando con la gente convenciendo conciencia pero no hace falta mucha labor de convencimiento la gente es inteligente y sabe perfectamente que la mejor opción es Víctor Más Bartolo en el caso de la ciudad como les mencioné es el artículo 202 fracción 2 del código penal según nuestro punto de vista según nuestro análisis del código penal la colocación de estas donas lo que está buscando es incitar a la gente a alterar el sano desarrollo del proceso electoral y de alguna manera impedir que la gente vaya a votar de forma pacífica está tratando de sembrar terror esa es por parte de la denuncia del presidente del candidato el presidente del partido y a su vez Francisco Chiu y María Ceballos presentaron ya directamente como víctimas en el caso del presidente y de ellos directamente como víctimas los disparos que sufrieron en su vivienda no hicieron una denuncia por por intimidación por amenaza por información en este caso es contra quien resulta responsable y los hechos se denuncian y ya será la autoridad ministerial la fiscalía quien encuadre la conducta a mí lo que me llama la atención es porque responsabilizan al candidato de Morena de estos ataques y no los mencionan en las digo yo no soy abogada no expedientes ¿por qué? porque ahorita estamos en un proceso electoral y acusar es muy delicado ¿no? si a mí me acusaran de que atento contra alguien o lo intenté matar algo pues es muy complicado ese tipo de cosas ¿no? traspasa el tema político para convertirse en legal ¿usted qué elementos tienen para decir oye es marcial o el que está detrás no, en ningún momento se ha declarado que es marcial ¿cuál es el tema? uno es el encargado de la estructura electoral y la compañía recargada de la promoción de la imagen del candidato es evidente que el candidato ha venido subiendo en las preferencias electorales todos al fin de hecho tanto de la promoción como de la estructura electoral órganos del Estado y subiendo ¿cómo lo encuadramos a un tema electoral y a un tema delictivo? que también integrantes del equipo del candidato el tema de comunicación el tema de organización han sido amenazados ¿qué es lo que nosotros? hay un tipo penal en el fondo está muy claro nosotros denunciamos contra el presupuesto responsable y aportamos los elementos de prueba que nosotros consideramos necesarios a pelar la fiscalía de su trabajo es investigar por los elementos probatorios que nosotros presentamos y determinar hoy por hoy tenemos supuestos jurídicos la fiscalía investigará en un momento no la fiscalía es un aumento en grado de acentación porque recordemos que estoy a la casa de los compañeros la fiscalía es el tema más peligroso en este momento ellos no estaban estaban sus hijos menores y esa es la preocupación pero la fiscalía general no es la fiscalía del estado no es la fiscalía cuadrada en el código penal nosotros no somos los determinantes de la ley están las autoridades por eso yo quisiera preguntarles nada más para redondear esto mientras ustedes están presentando esto así muchos ciudadanos han presentado sus denuncias y ahí duermen y nunca son atendidas esto el proceso de ustedes el proceso electoral se acaba en tres semanas cuatro semanas al menos tres semanas esto en lo que ellos trabajan en lo que le dan respuesta a quien van a responsabilizar si vuelve a haber alguna situación de esto porque la autoridad debe tener una responsabilidad en caso de resguardar tanto la seguridad de ustedes como la de los ciudadanos y que esto vemos que es un papel que nada más queda en la historia pero que no llega luego a concretarse al final de cuentas como dice nuestro candidato él no va a pedir protección el equipo no va a pedir protección porque cree en su buena imagen en su reputación y en el trabajo que ha le hecho la autoridad es la que tiene que investigar somos confiables de las instituciones nuestros partidos y nuestros ciudadanos son confiables de las instituciones creemos en un estado de derecho y creemos que la autoridad tendrá que investigar disculpe y no ha considerado que estos atentados esta inseguridad que se está viviendo en Tulum es parte por la falta de acción del gobierno municipal porque todavía el año pasado se incrementaron 44% de los homicidios dolosos en Tulum ¿qué puede decir sobre eso? perdón indudablemente la pregunta de ustedes todas son muy valiosas pero yo si ustedes me lo permiten el afectado que lo escuchen que dé su versión porque presentó su denuncia claro pero primero me podría responder a la pregunta bueno el tema de la delincuencia no es un tema privativo de Tulum es un tema de un incremento en todo el país es un incremento de la mala política de combate a la seguridad a principios de este sexenio se nos vendió la idea de una guardia nacional que venía a resolver la problemática y al contrario si nosotros hacemos el análisis sustancial del incremento de la delincuencia no solo en Tulum en todo el país a incrementar y no fue el paliativo de la guardia nacional el que vino a resolver esta situación no es un tema privativo de Tulum y por eso nuestros candidatos a diputados van a ir a trabajar para el fortalecimiento de las policías municipales no es un tema local es un tema nacional y para eso necesitamos que el congreso de la unión sea totalmente contrario al gobierno federal que tiene una mala política en función de la seguridad de Tulum señor disculpe yo estoy sacando de 10 días todavía de campaña hasta ahora han sido amenazas y atentados de este tipo ¿tema por su vida? no teme ya ha habido el precariturato que se ha asesinado ¿no teme por su vida? yo temo por temo por la seguridad de mis compañeros temo por la seguridad de mis colaboradores en esta campaña por supuesto que sí por este tipo de acciones el de pues intentar atentar contra ellos por supuesto que sí temo en ese aspecto que se dañe a todos a quienes integran parte de mi equipo de campaña pero por su vida también ¿cómo vas a trabajar las desastreses? tienes ahora dos situaciones problemáticas una la seguridad y dos la gente todavía no olvida el caso de Victoria que perdió la vida por la mala práctica policial hay dos cosas que están afectando temediáticamente ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a llevar ahorita para también darle confianza a la gente? uno que no va a votar sin que les traiga una bala y dos para recuperar esa confianza que se ha perdido las prácticas de sus comunidades municipales Sí, por supuesto sin duda nosotros hemos llevado una campaña de diálogo con la ciudadanía con Tulum hemos platicado con ellos los habitantes de Tulum conocen saben perfectamente cómo se han desarrollado cómo se han dado algunos sucesos pero qué bueno eso indudablemente a pesar de que en su momento condenamos y hablamos y estuvimos muy puntualmente para atender el caso Victoria así como hemos atendido en su momento antes de separarme yo del cargo el tema de pues todo este tema de seguridad sin duda la ciudadanía de Tulum conoce perfectamente estos trabajos y este tema y hoy a través del diálogo y de las propuestas que estamos generando pues la ciudadanía sin duda sabe y tiene la confianza que estos trabajos que tenemos que continuar con Tulum lo están tomando como propuestas viables y saben que en Tulum sin duda tenemos que seguir avanzando a pesar de algunas circunstancias que como bien se ha dicho en este tema de la seguridad que no es nada no es un tema exclusivo de Tulum pero que se está trabajando con mucha firmeza con todas las instancias de niveles de gobierno federal como es el pues el gobierno federal el gobierno del estado y el municipio en ese en esos tres niveles hay una coordinación muy puntual para poder atender esta situación señor disculpen nada más nada más le quiero referir yo soy Santiago Hernández bueno Santiago Ruedas pero vamos para Sanaloy quiero quiero que nada más me diga usted porque ahorita hablan del tema de la Guardia Nacional cuando realmente el que impidió el acceso a la policía estatal o al mando único fueron ustedes mismos bueno fue usted mismo y debido a eso pues el mando único desde que entró hasta donde nosotros tenemos registro no había pasado más que como cuatro ocasiones por lesiones pero después de que comenzó el mando único comenzó a surgir lesiones tras lesiones ataque tras ataque ahora coméntenos por qué tanto si cuando estaba el mando solamente la policía municipal que era como nueve policías y ahorita que son más de 30 policías ya hay más agresiones ahí en el club efectivamente fuimos los los primeros los primeros municipios en adherirnos al mando único en Quintana Roo pero bueno esas estadísticas si revisamos las estadísticas incluso en años anteriores 2015 2016 2017 había los las estadísticas que tenemos había porcentajes cual altos de en cuanto a este tema no es un tema exclusivo de 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 la administración o del argumento en que nos adherimos al mando único entonces existen los antecedentes esto ha estado dando desde el 2015 hay todo un registro pues de este tipo de 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 delitos que se han que se han dado pero policías municipales no habían ocasionado los daños como hoy en día los policías estatales que han ahora sí que han ejercido otro tipo de acciones en contra de los ciudadanos bueno eso pues ya será ya será un análisis que estará haciendo por supuesto el sistema de seguridad al final nosotros como bien lo dices estamos adheridos a este a este mando y por supuesto todas las estadísticas y todas las lo llevan a cabo ellos y seguramente así se estará planteando si has dicho que tú tienes por tu vida como no hay que tener por tu vida estarías ya en la lógica entonces solicitar seguridad otra cosa y que ya te lo han preguntado los compañeros y ya te lo he hecho antes Tulum hoy se está estangrentando igual que todos los municipios del norte de Quintana Roo una guerra que no le llaman guerra pero brutal el crimen organizado esto es un tema más de crimen organizado un tema más de carácter político al calor de las de las de las campañas mencionado esto y otra cosa a partir de este atentado a la casa de esta familia de tus colaboradores si es y creo que pues lo agarraste como para hacer propaganda levantar tu imagen todo eso si todo eso anda ahí volando en las redes coméntame todas esas tres cosas por supuesto que sí con mucho gusto lo comento por supuesto que sí mi equipo de campaña seguirá trabajando seguiremos lo dije hace un rato nada nos va a intimidar a pesar de estas circunstancias cristina bien lo te contesto puntualmente sí hice el comentario de que sí 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 temo por la seguridad de mis colaboradores por la forma en la que se está actuando dos sí este es un tema más bien de carácter político lo que se está dando y por supuesto seguiremos que seguiremos trabajando seguiremos avanzando no nos van a a pesar de las circunstancias no hay ninguna no nos vamos a intimidar vamos a seguir adelante compañeros gracias a ver voy a dirigirles unas palabras tu nombre completo por favor y hablas fuerte porque es más difícil llegar a ser ya mi nombre es Francisco Javier Xiu Manzanero tengo 32 años de vivir en la ciudad municipio de Turma estoy aquí parado frente a ustedes para dar testimonio atacaron violentamente mi casa mi casa es una casa como la de todos los ciudadanos de Turma mi casa es una casa de fraccionamiento la casa de ustedes es una casa que no tiene ninguna protección porque soy un ciudadano porque vive mi familia en Tulum porque día a día me he levantado a trabajar a colaborar con el candidato Víctor Mas para poder hacer de Tulum un mejor lugar para vivir como herencia para mis hijos día a día he estado aquí presente dando lo mejor mejor de mí por Tulum haciendo un trabajo político sí un trabajo de organización porque creo que en el proyecto se puede trabajar porque de esa manera se pueden hacer mejores cosas por Tulum que trabajar solo ese día que yo me encontraba trabajando en la oficina trabajando la estructura electoral y mi esposa trabajando activismo político la Guardia Nacional bloqueó los dos accesos de mi oficina apagaron los vehículos se bajaron nosotros estábamos adentro de la oficina pasaron 15 minutos y dentro de los 15 minutos recibí una llamada de mi esposa que me decía acaban de balear la casa en ese momento en lo que termino de hacer de cerrar todo y salirme los mismos de la Guardia Nacional encendían sus vehículos liberaban la calle y ya podíamos pasar todos